qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes efectivamente sigue los avistamientos en todo el mundo pero se concentran bastante de ellos en eeuu pero sobre todo en el continente americano hasta dónde vamos a llegar qué es lo que va a pasar dentro de unos años ese es de alguna forma el gran miedo y la gran preocupación porque se ha aumentado exponencialmente todos los avistamientos en cuestión de una década e incluso desde que comenzó el año 2020 estamos teniendo una cantidad excesiva de avistamientos hay que tener mucho cuidado como siempre digo con la gran mayoría de esos avistamientos porque porque podemos confundirlos con globos mira o mira como se llame que son estos globos típicos de feria y ahí podemos tener algunas discusiones entre algunos ufólogos entre algunos investigadores tanto grandes como humildes que es nuestro caso para llegar a una conclusión de que realmente estemos ante algo desconocido algo de otro mundo por lo tanto hay que prestar mucha atención ante todo esto los avistamientos como os decía continúa hoy vamos a ver dos avistamientos importantes en el vídeo que vendrá dentro de unos momentos uno es actual el otro tiene muchísimos años pero ha sido recientemente desclasificado y no hablamos de una nave normal de una esfera o quizás de un vehículo extraterrestre pequeño hablamos de algo muy grande que fue capturado e introducido dentro de la clasificación del libro azul vamos a hablar de él brevemente veremos lo que suelta por qué lo que ahora están persiguiendo los aviones de combate de todo el mundo es lo que vamos a ver a continuación lo que vamos a ver en ese fragmento del vídeo de hoy la estación espacial está teniendo bastantes problemas y es una gran preocupación porque por una parte dicen que va a caer en el año 2030 y posiblemente caiga ahora hay nuevas investigaciones para hacer que no caiga simplemente sacarla de órbita es decir hay un lío tremendo que no saben qué hacer con la estación espacial internacional y todo por lo que tenemos en el norte de europa no olvidarse de lo que está ocurriendo parece ser que las aguas se tranquilizan cuando pasa un tiempo hasta que un tal llamado putin o un tal llamado baile dice algo fuera de la normal actúan haciendo algo y entonces todo el mundo empieza a hablar mientras tanto se están realizando algunos actos que no conocéis muchos de vosotros y sin embargo vamos a hacer un especial la semana que viene hablando de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir de hecho lo que va a ocurrir por lo tanto os espero dentro de unos minutos el vídeo es apasionante pero hay unos avistamientos sobre todo uno de ellos que os va a sorprender hasta dentro de un rato ah 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 ah